Yo, yo, yo Encerré mi alma en la prisión de un loco Golpea el alcohol a mi cabeza cuando me equivoco Aún estando borracho me sabe a poco Solo quiero esa botella que desean y nublan mis ojos La mano me va sola, ya no sé ni lo que tomo Solo escribo y pido a vídeo que siempre esté lleno Por mucho que bebo te sigo perdiendo Pero mi tendencia a suicidar es acabar sobreviviendo Tal vez hoy no me necesites Bebo demasiado, por los dos estoy al límite No me hagas daño porque a eso yo ya te enseñé Aquí amanece cuando el hielo se derrite Tal vez hoy no me necesites Bebo demasiado, por los dos estoy al límite No me hagas daño porque a eso yo ya te enseñé Aquí amanece cuando el hielo se derrite De mi primera mañana mi cabeza cruel resaca El amor de mi vida o de mi muerte más sensata Tu último beso perdurando en mi cubata Te sigo bebiendo, yo te quiero y tú me matas Por penas por ahogar y por fumar de la alegría Soñar en maxibar, en minibar es para tías Quiero mezclar alcohol con el amor que destilas Y dejar mi firma en tu papila justativas